¿Qué es el protocolo de la Universidad Técnica Nacional? ¿Qué es el protocolo de la Universidad Técnica Nacional? ¿Qué es el protocolo de la Universidad Técnica Nacional? Ciertamente, hoy es un día importante, no solo en la vida universitaria, sino también en la vida de cada uno de nosotros. Entonces, estamos empezando a transitar por un nuevo camino, a crecer una nueva historia y a construir un nuevo futuro para todos nosotros. Voy a agradecer que es inconeable, respetable y admirable el trabajo desempeñado por el Tribunal Electoral, al cual le reconozco un más profundo respeto y agradecimiento por la manera, la transparencia y también por el profesionalismo que está en todo este proceso. A los compañeros, por el decoro, por la campaña, donde se tuvo un respeto de integridad a las personas. Y no fue lo más que discusión de ideas, no discusión de personas, pero en serio. Y eso es valioso porque eso es académico. Para presentar a Voltaire, decía Voltaire que cuando hablamos de dinero, todos somos de la misma religión. Yo diría que cuando hablamos de la misma religión. Somos del mismo equipo y somos del mismo equipo. Se avizoran tiempos difíciles y nos va a tocar navegar por mares procerosos, pero unidos, como equipo, podemos llevar este navío a buen puerto. Si no nos unimos, como decía la Casa Espartana, o nos unimos como equipo, nos agradecemos como individuos. Y solo unidos, levando todos juntos al mismo momento, como servidores públicos, como servidores institucionales, vamos a lograr llevar esta institución a un buen puerto. Hay todo un tema en el entorno económico, en el entorno social, en el entorno político, que demandan acciones, tal vez fuertes y vigorosas. Pero hemos venido aquí a servir. Hemos venido a poner lo mejor de cada uno de nosotros al servicio de la institución y de nuestros compañeros. Por eso hoy me siento muy orgulloso de compartir con ustedes este espacio, de compartir este sueño, esta ilusión de remar junto a ustedes para llevar la Universidad a lo que debe ser y a lo que está llamada a ser desde sus ciertas, la Universidad del siglo XXI. Creo que tenemos una tarea muy grande por delante, pero también es hecho y espero que la diferencia entre lo posible y lo imposible radica en la voluntad de todos. Si unimos voluntades, si unimos esfuerzos, todo es posible y nada será imposible. Gracias a los compañeros de la asamblea que han confiado en este servidor para llevar esta tarea, para representarles en este proceso. Y gracias a ustedes también por permitirme acompañarles en esta gran travesía, en la cual no espero más que mejores frutos. Una gran cosecha, ¿verdad? Ahora es el tiempo de celebrar y ya vendrá el tiempo de la Virginia, cuando veamos los frutos del camino andado. Por eso hoy me siento muy alegre y me siento muy promovido de ser parte de la historia de esta institución, de poder dejar una pequeña marca que en el calibre y el talento de esta nueva institución está en la materia, a la cual debemos potenciar y desarrollar uno mejor de nosotros. Por eso hoy creo que iniciamos un nuevo camino, en el cual debemos darnos la mano para avanzar juntos, para crecer juntos, para fortalecernos juntos, para que esta universidad pronto esté dentro de las primeras 500 del mundo, con América Latina. Porque ese es mi sueño, y se vale soñar, decía el pueblo campeón de la Bárbara. Por eso les invito a soñar, para que damos el esfuerzo, damos el trabajo, y hagamos lo que tenemos que hacer, un trabajo digno, responsable, ético y transparente. Gracias a todos y todas, y que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.